Una brigada de médicos de Israel llegó a Ecuador para brindar atención a las personas de los sectores afectados por el terremoto. Llegaron para sumarse a la ayuda que necesita Ecuador en estos duros momentos. Enfermeras, doctores, sociólogas y psicólogas afirmaban dejar todo en el campo de batalla para mirar juntos a un Ecuador renovado. Yo trabajé en terremotos, yo trabajé en guerras, en la bola en África también, y mi grupo trabajó en el terremoto de los Filipinas, en Nepal. He visto tragedias iguales en Filipinas, por lo que hemos observado en imágenes, nos dimos cuenta que el impacto en Ecuador es muy fuerte, y por eso hemos venido a ayudar. Este primer grupo de médicos israelitas ha estado colaborando en catástrofes originadas en otros países del mundo. Ahora montará un campamento en Canoa e instalará un quirófano portátil para atender a los heridos, realizando pequeñas operaciones, incluso partos. Han estado en Haití, en Nepal, lo más importante traen psicólogos, sociosicólogos se llaman. ¿Felices de ayudar en este momento? Por supuesto, y más en mi caso que soy venezolana, latinoamericana, y que siento ese llamado de ayudar a nuestro pueblo hermano Ecuador. Yo vivo en Israel, pero soy venezolana. El tiempo exacto en el que estarán en nuestro país es aún desconocido, pero el cónsul de Israel afirmó que permanecerán el tiempo necesario para ver a Ecuador levantándose de esta tragedia, que enluta a cientos de familias y al mismo tiempo a una nación entera. Adriana Méndez, Noticiero 1.